Bueno, me dijiste que viniera, que tenías algo muy importante que decirme, pues ahí ven, corriendo. Sí, oyes, estoy emocionada, quiero que me lo des a escoger, este, porque ¿qué crees? Voy a empezar, voy a darle a mi negocio a todo lo que da y quiero empezar, este, a ver qué más caras voy a empezar a publicar y a vender, ya ves que son mi locura porque todo el mundo está haciendo TikTok, todo el mundo está haciendo videos, entonces ya estoy lista, estoy emocionada y voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo, videos, videos, videos. Vámonos. ¿Cómo ves? Sí, ¿cómo ves? Ah, pues te veo muy emocionada, muy motivada y a ti me da mucho gusto. Sí. Y espero que ya te hayas puesto a sentar para tener una estructura de tu negocio, cómo se va a llamar, este, cómo te van a contactar, por qué menos te van a pagar, fíjate, porque todo esto está de moda, pero la estructura es muy importante. Ups, no. ¿Cómo ven? Hola, ¿qué tal? Sus amigas de Team Chicago, Lupita Babale y Rosy Guerra. Pues sí, oye, todo el mundo está grabando videos, todo el mundo quiere vender a través de los medios sociales, pero hoy más que nunca están emocionadas, se compran todo el equipazo y demás, pero lo que dices es muy cierto. Si no tienes una estructura, ¿cómo vas a enfrentar las dos cosas que te pueden pasar? Una, que no se conecte nadie, más que tu mamá y tu hija, y eso no vale porque no te van a comprar. Acuérdate que la idea no es los likes, es capitalizar esa gente que te conectó. Y la otra parte que es la que me encanta, ¿cuál es? Es la que se puede salir de control, sabemos que toda la gente que está buscando algo se va a ir ahora a las plataformas sociales, al internet, ¿verdad? Saben que ahí van a encontrar algo que ellos están buscando y ahora entienden que es más fácil que nunca hacerlo. A todos nos están resultando las cosas mucho más fáciles, porque ya desde antes era, pero ahora como que todos ya tenemos conciencia. Y esto no solamente es, como dice Lupita, hacer tic-tacs, hacer esto y lo otro, porque después viene la contraparte, ¿verdad? Ese cliente quiere saber, pues no sé, de precios, quiere saber si es lo mismo de comprarte una unidad a comprarte 100. En el caso de la gente que está haciendo productos, hay unas personas que están haciendo repostería fina o pasteles muy bonitos. Y bueno, ahí es por tal de que se sienta más sabroso, pues le agregan y le agregan ingredientes y resulta que el precio final no les cuadra con los gastos. Entonces, bueno, o estás teniendo éxito con tu negocio o solamente estás repartiendo los obsequios, ¿verdad? A la gente. Entonces, todo esto de la estructura tiene que tener mucha importancia, tener que separar un poquito de tiempo, porque es como una guía, es como un mapita. Yo le digo, tienes que saber qué es lo que vas a hacer primero, qué es lo que vas a hacer después, si viene aquello, cuando hay problemas también. Entonces, ahora estamos, esto es muy, muy grande, pero, este tema, pero, Lupita, aquí definimos cinco puntos importantes que podemos tener en cuenta al momento de tener nuestro emprendimiento, nuestro negocio, y van a ver que les va a resultar muy bien, porque nosotros ya lo hemos hecho y lo hemos implementado y nos ha resultado muy bien. A ver, Lupita. El primero es las redes sociales. Esto es importante, lo que me preguntaba Roserita. Bueno, ya tienes redactado, este, ya tienes una página web. Explícales un poquito de la página web. Lo fácil que, o lo complicado que podía ser antes del día de hoy, todo lo que implica tener actualizada una página web. Bueno, el hecho de, todo el mundo hasta el día de hoy a veces no entendemos para qué era una página web. Bueno, hasta hace poco tiempo. Ahora ya entendemos que, pues, nos vamos a promocionar más. Quizás vamos a estar un poquito más fuera de nuestra comunidad o nuestro lugar cercano a donde vivimos. Podemos llegar a gran parte de gente si queremos, si está bien configurada. Eso lo hacen los especialistas. Aquí en Chicago hay muchas gentes de marketing que les pueden ayudar. Nosotros tenemos algunos datos que les podemos dar. En fin, el tráfico que llega a esa página web tiene que saber dónde puede efectuar un pago en el caso de que ya quiera tu producto o servicio, cómo te puede contactar de la mejor manera. Y todo esto lo puede diseñar esa persona que se dedica a eso. Si tú no tienes actualizada tu página web y piensas que solamente es un, es un flyer electrónico, pues, a lo mejor con movimiento y cosas, pues, o sea, como que a lo mejor no va a tener mucho sentido. De eso se trata. Antes decíamos, oye, es muy caro. ¿Y para qué la quiero? Si yo como quiera puedo poner mis fotos y eso. Bueno, esto es elemental ahora. En este nuevo mundo, nuevo medio electrónico digital, pues, tienes que estar actualizado. Si todo el mundo quiere saber de ti, se va a ir a ver a tu página para ver si tienes toda esa estructura que estamos diciendo. Quiere decir que es algo que le vas a dar un buen producto, que le vas a quedar bien. Entonces, va a confiar en ti y ahí ya aganchaste un cliente potencial. También otra cosa, puede ser que nos vayamos porque, ay, no, pues, si yo ya vi un tutorial en YouTube y ya sé cómo sacar una página web y yo misma lo puedo hacer y nadie duda de tus capacidades. Pero, el que tengas el éxito va a determinar si te lo hizo un profesional o no. Entonces, de esa manera es como, pues, ni modo, le tenemos que invertir. Más ahora que es nuestro único medio, nuestra ventana al mundo, porque si sigue esta situación, no tenemos otra opción. Hay que forzar esto. Hay que invertirle, pero saber hacerlo con la persona correcta y de la manera correcta. El punto número dos es acerca del precio. Esto es algo que nuestra gente batalla mucho. Porque, de pronto, lo que mencionaste ahorita, oye, es que quiero hacerlo súper bien. Entonces, le pongo la mejor calidad de los productos. Más frustra y más todo. Y resulta que el presupuesto original que hiciste para determinado producto se salió de ese presupuesto inicial porque le agregaste muchas cosas. Es muy importante sentarte a echar números. Acuérdense, es mi palabra. Hay que sentarnos a poner números a lo que estamos haciendo. La semana pasada nos pusimos acá con el 7, cada seis meses normalmente nos sentamos con don Josué y Rosy y hacemos todo esto, papeles, esto, lo otro, promedio, movimiento, proveedores, todo lo que signifique números, porque son los gastos que te van a ayudar a decir cuál es el precio que voy a dar, acuérdense del desgaste, perdón, desde los vehículos que transportan, desde el material, el cuchillo, la tabla, todo eso es desgaste. Si quieres comprarlo algún día, tienes que incluir esa parte dentro del producto final. Así que para fijar precios es un, te lleva un buen rato sentarte, hacer números, pero la idea es que esto es un negocio. Si lo haces por diversión y respetos de adelante, mándanos aquí cortesía. Pero si es un negocio y lo que quieres es venderlo a un producto correcto para ti, checa tu competencia, checa el servicio. Esa es la otra parte bien importante, el servicio al cliente. Así que es mucho ojo, échale números para que su precio sea el adecuado. Punto número tres. Así es. Lo del número tres va a ser de qué manera te van a contactar tus clientes. ¿Ya has definido cuáles plataformas sociales puedes utilizar? ¿Sabes cuál es la mejor dependiendo de tu producto o servicio? Hay plataformas que son más, este, como que los jóvenes los utilizan más. A veces en Instagram o en TikTok ahora que a veces muchos pensaban, ay no, que es que denigra la mujer. Pues es que depende qué tipo de videos veas, ¿verdad? O con qué propósito lo vas a utilizar. Tiene muchísimas herramientas, muy fácil, súper, sí, muy fácil ayer accesibles y sobre todo para gente que no estamos tan familiarizados con la tecnología. Este, yo a veces les doy ciertos tips a algunas amigas que tengo y empiezan a utilizarlo y les resulta muy bien. Entonces, todo es de que tengas un poquito de creatividad y que veas, como dice Lupita, la competencia, que es lo que están haciendo. El chiste aquí, nadie es mejor que nadie. Es tú cómo te promueves. Uno se tiene que concentrar en uno, aunque puedes echar un vistazo quizás, pero también tu creatividad, tu manera de vender. Que te sea único. Sí, tu servicio al cliente. Eso es lo que te va a diferenciar de los demás. Entonces, no hay que echarle tierra a los demás. Y estarle, ahí, ¿cómo le voy a echar al otro? No, no, no. En mi publicidad, usted trate de hacerlo lo que sea bueno para usted. Y de esa manera, vas a tener más éxito. Entonces, definir qué plataformas sociales vas a utilizar te va a ayudar a determinar, bueno, el nombre, los correos y luego ahorita vamos a aprender otras cosas. Ah, también, perdón, al tener algunos mensajes ya prescritos o diseñados para poder contestar de acuerdo al servicio que estás dando. Porque, como te digo, puede ser que nadie te hable, pero puede ser que a lo mejor cinco te hablen al mismo tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, tienes que tener ya todo bien definidito para que se te haga más fácil tu trabajo. Y se trata de, acuérdense, una vez que ya te expones y que la gente te empieza a contactar, ahí es el cierre de venta. Tienes que estar listo no solo para contestar, gracias por comentar, este es el precio. No, 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 no. Si alguien ya te conectó, es que tiene interés en ti, tiene una necesidad. Entonces, el servicio al cliente y analizar el cliente potencial y cómo vas a cerrar la venta es crucial. Así que, Comercial, Instituto del Progreso Latino, tiene un entrenamiento de servicio al cliente y ventas donde, insisto, te ayuda a identificar el perfil del cliente para que puedas cerrar la venta, repito, y a lo mejor en el momento en que te contacta, no necesita tu servicio. No tiene la taquista, no tiene la quinceañera, pero, oye, me atendió muy bien la persona que me asistió, súper rápido, tiene que ser en un lapso menor a 24 horas para considerar que eres una persona que responsablemente atiende a sus clientes. Así que, como esto, debemos de tomar en cuenta a la hora de decir, ya he dado mi información en inglés, hay que hacerlo en inglés y en español, por favor, ampliemos horizontes, este es uno de los puntos importantes, porque el cliente potencial puede ser quien sea, depende del perfil de tu producto, como dice Rosy, qué medios sociales voy a identificar, donde los jóvenes se comunican, los papás, que son los que van a pagar a la quinceañera, o sea, tienes que identificar todo este tipo de blancos de clientes potenciales, y esto implica prepararlos, ¿ok? Otra manera, cuando queremos recibir nuestro dinerito, bueno, ¿qué otras aplicaciones podemos tener activadas para poder recibirlo? Hace poquito fui a cortarme el tono, y luego le decía al chica, ok, te lo mando por Face, oh, es que no tengo activada la tarjeta, bueno, te lo mando por Cell, no, es que todavía no voy al banco, porque mira que no sé qué, ah, caray, pues no traía efectivo, porque ahorita la mayoría de la gente, por más práctico no trae ese efectivo, pues tuve que ir dos o tres veces, no la encontraba, y bueno, es un rollo, pero cuando tú ya tienes todos los, o la mayoría de las más populares aplicaciones abiertas para poder recibir el dinero, va a ser mucho más fácil, cualquier persona que recuerde, ok, esta persona vende tamales, ok, paso, y luego ahorita se lo deposito, o saben que muchachos, si está aquí la señora de los tamales, mándenme el dinero y yo se los llevo, va a ser mucho más fácil, hacerle la vida más fácil a nuestro cliente, va a ser que nosotros tengamos un mayor beneficio, entonces, hay que sentarnos también a configurar esas cuentas, hasta cuando te pagan también, si no tienes un negocio, pero te van a pagar, bueno, yo tengo a veces dos o tres empleadas, para poder pagarles, se me facilita mucho más, aunque yo esté todavía terminando otro evento, oye, oye, Rosy, ya acabé, mire que esto que el otro, ok, te mando tu pago, pero cuando no lo tienen, porque yo no sé por qué les da flojera a veces abrirlo, es mucho más difícil, entonces, vamos a ver que este punto también es muy importante. Sí, definitivamente tienes que estar actualizada, este es el mejor método, para poder el día de hoy conectar con clientes, la gente, créeme, se va a ir a otro lado, si no tiene SEO, o Paypal, o cualquiera de estos medios, porque dicen, ay no, es como que, ay no tiene, no, mejor ella, ella sí, mira fácil, le envías el dinero, y menos contacto, el día de hoy de hecho, hay lugares donde yo he visto letrados, donde no aceptan efectivo, ok, entonces, esto es más importante todavía, de que es parte de la situación que estamos viviendo, así que la palabra clave es actualizarnos, así que, estos son los cinco puntos, que es importante, este, considerar, a la hora de tener una estructura, cualquier emprendimiento, es una maravillosa idea, pero si le pones estructura, puede ser un maravilloso éxito, ¿Quieres repetir los cinco? Sí, vamos a repetir los cinco puntos, redes sociales, lo que dice Rosy, es importante ver, eh, y actualizar, cómo me voy a comunicar, la dos, precios, hay que echar, el presupuesto, hay que echarle números, para saber, cuál va a ser el precio adecuado, para tu producto, el número tres, es, cómo vas a tener la comunicación con tu cliente, qué medios sociales vas a utilizar, y también, cómo les vas a contestar, para determinado producto o servicio, la otra, es, cómo vamos a capitalizarlo, qué, qué aplicaciones vamos a estar utilizando, para poder, eh, recibir el dinero, o cómo van a pagar nuestros clientes, y si quieres abrir mercado, definitivamente, tienes que hacer todo de manera bilingüe, ok, es decir, tengo que redactar ya, un correo, textos, por whatsapp, lo que sea, o mensajes de voz, que vas a estar, este, contestando las personas que te contacten, de manera bilingüe, ¿Por qué? porque el cliente potencial, puede ser, quien sea, vele cara de, dolarcito ahí caminando, entonces, más vale que te actualices, no tienes que ser el gringo del mundo, pero si puedes, precisamente, de hecho, esto te va a ayudar a que, si no te sientes tan cómodo, contestando, pon, eh, ya redactado anteriormente, copia y pega, y tú quedas bien con el cliente, que te está, te va a facilitar todo, mucho más, pues bueno, ahí están esos cinco puntos, esperamos que les sirvan, estamos aquí, como siempre, y vamos a empezar nuestro negocio, sí, hoy vamos a empezar a lanzar todos los de Lupita, porque, ay, bárbara, gracias, cualquier cosa, mensajes, estamos ahí, ok, así, bye, bye,